Muchísimas gracias, querida rectora de la Universidad de Granada, Pilar Arlanda, por tu presencia, por tu capacidad de convocatoria en esta sede del Parlamento Europeo que les da la bienvenida. Para mí es un honor estar en estos momentos tan bien rodeado en esta sede del Parlamento Europeo que es el suyo, el que les representa. El Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva de la arquitectura de la Unión, la única institución legitimada directamente por el sufragio universal de 450 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos, entre ellos los 47 millones de españoles, es decir, todas y todos ustedes dentro. El Parlamento Europeo les representa y por tanto se siente muy complacido y muy honrado de darles la bienvenida y que ustedes puedan también honrar al Parlamento Europeo con este interés y con este acto de presencia. En la sede de la ciudadanía y de la democracia representativa a escala supranacional europea. Y este Parlamento Europeo es un lugar muy activo, es un lugar muy absorbente, es un lugar muy entretenido. De hecho, pues, compañeras y compañeros con escaño en el Parlamento Europeo hemos pasado todo el día, antes de que amaneciera, desde que entramos en el Parlamento Europeo empatando una con otra. En mi caso, presidiendo la Comisión de Libertad y Justicia Interior durante todo el día, con una serie de asuntos de agenda legislativa y de distintos formatos. Pero créanme, sé desde que arrancó el día que este iba a ser el mejor momento del día y, de hecho, es el mejor momento de la semana. Este es el mejor momento de nuestra agenda esta semana. Todos los que estamos en escaño en el Parlamento Europeo vestimos al día varios sombreros, porque nuestra representación nos obliga a oficiar en distintos actos, en distintos momentos. Y aunque tengamos alguna ocupación prevalente o principal, en mi caso, justicia interior, derechos fundamentales, libertades, siempre nos desdoblamos o nos multiplicamos para poder atender otras obligaciones. Pero créanme que, con toda esa variedad de asuntos, sé perfectamente que este será el momento más bonito de la semana de lejos. Estoy encantado de compartirlo con la Universidad de Granada, con la Universidad de Sevilla, rector, que también nos honra con su presencia. Y con este motivo, alumni de la Universidad de Granada, alumni, como se dice en Estados Unidos, donde seguramente importamos esta tradición de honrar el alma mater, que solemos decir la universidad de la que procedemos, vinculándonos permanentemente con ella. Desde luego es mi caso. Un giro del destino, que cada vez que lo evoco me asombra más, me llevó a Granada a los 17 años. Un congreso de caricaturistas, organizado por el entonces ministro de Cultura, cuando no había autonomías, Pío Cabanillas, que invitó a todos los chistógrafos y caricaturas de España. Yo publicaba a diario en Prensa Canaria, de hecho en el periódico de mayor difusión del archipiélago, caricaturas, chistes políticos. Invitó a todos los que publicábamos a diario, caricaturas y chistes, a un congreso de humoristas en Granada, que fue legendario en el año 79, que me dio la oportunidad con 17 años de conocer a Forges, ya fallecido, a Mingote, ya fallecido, a Peridis, que está todavía ahí, a los supervivientes de la Codorniz, y sobre todo a quienes yo admiraba y adoraba tanto, el jueves. Y desde entonces me quedé en Granada otros 17 años más y me hice granadino a pesar de que, en cuanto entraba en clase y decía buenos días, ya sabían que yo venía de algún otro sitio que no era exactamente el Zaidín o la Chana, sabían que yo venía de algún otro sitio, pero desde luego me hice granadino a todos los efectos, hice mi carrera académica en Granada, estudié en Granada y me hice profesor en Granada, me hice persona en Granada. Me vinculé, me vinculé a Granada apasionadamente, porque es una ciudad que, a mi juicio, y lo digo siempre, es la más hermosa del mundo, es la ciudad más hermosa del universo. Y desde luego tiene una universidad que es deliciosa, seguramente también la más divertida de España. Es una ciudad hecha para la universidad y una universidad hecha para la ciudad, en una urdimbre. Muy bien tejida, muy bien tejida. Es una vivencia completa. Y el caso es que yo me apasioné con el derecho para mi sorpresa. Yo, de hecho, quería ser arquitecto, pero por ese giro del destino me matriculé sin idea de que iba a la historia en la Facultad de Derecho y me hice catedrático de Derecho con el grupo de catedráticos de Granada, con los que continúo frecuentando una amistad fraternal que dura todavía. He estado en Granada durante todos estos años prácticamente una vez cada cuatro meses. Frecuencia solo interrumpida por la pandemia, que fue una gran catástrofe, una gran dolencia para todas y todos. Pero he recuperado el trato y la frecuencia. De hecho, el otro día compartimos un congreso de constitucionalistas en Lisboa, donde me encontré con todos mis compañeros fraternales de la Cátedra de Derecho Político, que se llamó Fernando de los Ríos, que fue catedrático en Granada de Derecho Político, legendario, originario de Ronda, pero granaíno, vinculado siempre a la Universidad de Granada, de personalidad absolutamente señera, y que ahora se llama Cátedra Juan José Ruiz Rico, que es el catedrático con el que me formé. Prematuramente fallecido y todavía le echo de menos. En el año 93, hace ahora 30 años, y todavía le recordamos con inmenso cariño todos los que tuvimos la fortuna de enamorarnos del derecho constitucional de su mano. Pero eso es Granada, es una ciudad donde sí, hay mala follada, es un gran tópico, es un gran tópico, pero también hay un gusto por la amistad y por las relaciones afectivas que hace que cada vez que me reencuentre con mis viejas amigos y amigos, lo sabe bien Conchi Rodríguez Marín, que me ayudó tanto en la carrera, pasándome sus apuntes, porque yo estudiaba dos licenciaturas y ella iba a clase, mientras que yo era un poquito más irregular, pero el caso es que esa pasión y ese enamoramiento granadino da toda la vida, y el acto que nos convoca es un acto universitario, porque vincula a antiguos alumnos, alumnas y alumnos de la Universidad de Granada con ese hilo intangible, ese hilo imperecedero, que es el recuerdo de los mejores años de nuestra vida. Y por tanto es un placer ver tantas caras conocidas y saber que vamos a disfrutar de este encuentro con los turnos de palabra que se van a suceder, y por supuesto oficiar en este caso de anfitrión en el Parlamento Europeo que, insisto, les representa. Este es un Parlamento único en su género, el único Parlamento supranacional directamente electivo, legislativo del mundo, no hay cosa igual en el mundo, en modo que me encanta que ustedes lo hagan suyo. Este Parlamento Europeo les representa y les necesita y les da la bienvenida. Muchísimas gracias, Pilar Aranda, por estar aquí. Muchísimas gracias. Rectora Pilar Aranda, wow, ha sido un acto realmente emotivo, ha sido muy difícil no emocionarse viendo reemerger la memoria viva, casi ardiente, de lo que nos tiene en común esta velada que estamos disfrutando en la sede del Parlamento Europeo, esta vinculación con la Universidad de Granada. Y se me han agolpado todos los recuerdos, para empezar, en ese vídeo que nos presentaba la grandeza de la Universidad de Granada, fundada en 1531, de ahí el símbolo del águila bicéfala, que la distingue en tiempos de quien fue Carlos I de España, quinto de Alemania, el César Carlos, Kaiser Karl, en toda Europa. Y aquí la tienen, tantos años después, en pie y en plena forma, impresionante. Cuando yo llegué a la Universidad de Granada, había en España 17 universidades públicas. Y efectivamente Granada actuaba de imán, de un extrarradio casi inalcanzable, casi limitado, desde luego inalcanzable a la vista. Tú venías, dices, de otro continente, Tánger, si a eso llamas otro continente, yo venía de más lejos. Y un poquito más abajo. Y efectivamente Granada inmantaba canarios, murcianos, pero también todas las provincias que entonces eran limítrofes con Granada. Almería, desde luego, Jaén, Málaga. Pero en un paisaje universitario que ha cambiado de una forma tan imponente, en el que ahora hay más de 60 universidades públicas y, en fin, resulta ya difícil contar el número de las privadas, Granada continúa sobresaliendo como referencia superlativa de excelencia universitaria. Granada inmantaba a mucha gente que venía de fuera y sigue inmantando a mucha gente que viene aún de más fuera. Aún de más lejos. Granada es campeona de los pesos pesados en Erasmus. Por buena razón, porque lo combina todo. Combina esa síntesis de universidad enraizada en la ciudad y ciudad muy, 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 muy devota de su universidad. En modo que son tantas y tantos que, viniendo de todo el mundo, vienen a Granada y lo cuentan. Cuentan la excelencia de la formación universitaria, de su plantel y esa combinación única de belleza e historia, de arquitectura, de tradición, de, en fin, de tapas, de vinos. En modo que realmente los recuerdos me emocionan. He visto que algunas de las placas, pues, representan la puerta del hospital real, que es la que yo transitaba a diario mientras hacía mi tesis doctoral, porque entonces el profesor con el que me formaba, el catedrático con el que me formaba, José Luis Rico, era vicerector de extensión universitaria. O sea, qué contento estoy de compartir ahora esta mesa contigo, Dorothy Kelly, vicerectora de internacionalización, José Antonio Naranjo, de estudiantes y empleabilidad, Lucía Cirera, Raquel Fuentes y Ana Gallego, mi buena amiga, porque trabajamos codo con codo, ella en la comisión, y yo en la comisión que presido en los asuntos de justicia, derechos fundamentales, Estado de Derecho, que tanto nos importan. Ella lo ha explicado. Y el caso es que, efectivamente, pasando a diario por la puerta del hospital real, me recuerdo feliz. Recuerdo esos mejores momentos de la vida en los que todos arrastramos, pues, la procesión que iba por dentro. Yo fui becario hasta que fui profesor titular. Toda mi vida, hasta que fui profesor titular, toda mi vida viví en pisos de alquilar con cuatro o cinco personas, hasta que por fin, al ser profesor titular, pude alquilar, por fin, en la calle Duquesa, un apartamento yo solo. La primera vez en mi vida. Y, por tanto, creo que es la etapa que recuerdo con más intensidad, a lo mejor más incluso que la primera infancia, esa etapa en la que todo es promesa. En la que todo es vocación. Y en la que estamos dispuestos a arriesgarlo todo por intentarlo. Y me alegra que quienes estamos aquí reunidos en esta sala, pues, le debamos esa sensación de pertenencia a la Universidad de Granada, que es realmente hermosa. Y por eso solo quiero celebrar con ustedes ahora, en fin, ya que no tenemos acceso a la Plaza de Ramblas, ni a la de Trinidad, ya que no tenemos acceso al Triunfo, ya que no tenemos acceso al Reca. Y a Pedro Antonio. O a Pedro Antonio, o a Pedro Antonio, pues, espero que podamos disfrutar lo que aquí llamamos un vino español. Es decir, un momento de reencuentro fraternal. Y créanme que para mí ha sido muy emotivo encontrarme, particularmente con las caras familiares que recuerdo. Clara, nuestra Clara, granaina en el Parlamento Europeo, es una referencia constante, pero hacía tiempo que no veía a Conchi. Y no tanto puedo encontrarme últimamente con Jesús Carmona. Nos conocimos siendo jovencísimos en la Universidad de Granada. Y él, efectivamente, también es un muy distinguido funcionario europeo que lo debe todo a su paso por nuestra universidad, por la UGR. Encantado de haberlo disfrutado con ustedes. Y solo quiero que ustedes disfruten Bruselas más de lo que lo hacemos nosotros. Los que estamos aquí todo el día picando piedra. Pásenlo muy bien. Pásenlo muy bien y disfrútenlo. Este sentimiento de pertenencia y llévenlo adelante en esta red social alumni que trabaja por la internacionalización permanente de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias, rectora. Gracias. Gracias. Gracias.